Yo a mi hombre no lo ando dejando por nadie, ni cambiando por nadie, porque cacho montan la mayoría. ¿Mentiras? Dicen la mayoría. ¿Qué más? La vida mete en la mayoría. Además, yo con mi hombre me siento bien, porque él me ama y yo lo amo. Y si yo consigo otro, igual me va a montar cacho. Entonces me quedo con el que tengo y trato de pasarla bien. Trato de arreglar las cosas. Además, yo soy la mujer de él, las otras van a ser las hermosas. Yo ya conozco los resabios de él, yo sé lo que le gusta a él. Igual él sabe lo que me gusta a mí. La pasamos bien, hacemos el amor bien. Él sabe mis gustos, él sabe cómo me gusta, mejor dicho. Entonces, ¿para qué me pongo a perder el tiempo empezando otra relación con otro? No, yo sufro también cuando me montan cacho, porque yo sé. Pero es algo que después se supera. Igual con otro también me va a pasar lo mismo. Entonces, además yo a mi hombre lo amo. Lo amo con todo mi corazón. Y uno se pone a ver y si no tiene un vicio, tiene otro. Entonces, es mejor. Malo por conocido que bueno por conocer. Porque empezar otra vez a lidiar con resabios de otro. No, mejor me quedo aquí con mi hombre, con el que ya tengo. Y ya. Y las que están esperando que yo lo deje, pues que sigan esperando. Porque yo a mi hombre no lo voy a dejar. No lo voy a dejar. Y pues que él me deje, tampoco creo. Entonces sigan esperando. Pero ya mi hombre ni lo dejo ni lo cambio. Y además, mi hombre monta cacho. Pero al menos tiene con qué responderme. Imagínense yo irme a buscar otro. Que tras que me monte cacho, no me haga ni cosquilla. No, no, no. Yo la verdad no me voy a poner a estar molestando con nadie. Oye, ma, yo voy a quedar con mi hombre. Voy a tratar de ser feliz con mi hombre. Y ya. Y ya. Y el que le guste bien. Y el que no tan bien. Igual la que se lo come, soy yo. Y la que aguanta cacho, soy yo. Entonces, es mi problema. Y ya. Y ya. Y ya. Gracias.